Segundo día de evaluaciones al vestuario Buen día profe Estamos esperando eh, estamos con las Preparados para todos ustedes Queridos caballeros, cuidados los celulares por favor ¿Cómo estás amigo querido? Estamos en video Buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Muy bien, acá Muy bien, esperando a los muchachos Los familiares viéndolo aquí Ayer hicieron una muy buena práctica de fútbol Excelente Hay dos o tres chicos que jugaron muy bien Excelente, que bueno, que sea hoy día también así y mejor Esperemos que sea Gracias profe Pasen por aquí Pasen por aquí La parte médica Partes médicas Buen día Esto es utilería, todo lo que es la ropa Que usan los chicos Los chicos que ya radican acá El vestuario de los árbitros El vestuario local Y adelante, pasen Vestuario del visitante Pasen nomás, pueden pasar, no hay problema Pueden pasar para conocer Pueden pasar, pueden pasar al vestuario Pasen para que conozcan O hacemos una foto adentro Ya No hay problema Pasen Acá se juegan los partidos de reserva Sí, los que son anteriores a la primera Aquí los vestuarios Viene la cámara de televisión Se televisa todo Pasen señora, pasen para que conozcan No hay problema Acá tenemos un minuto y medio con los familiares Están conociendo donde ustedes se cambian Este es el vestuario visitante Mirá, muy bien Me parece igual esta idea Estamos saliendo todos En la cámara